Los majestuosos 640 metros de alfombra de acerrín que cubren la avenida Cervante en Tegucigalpa para conmemorar el Día Crucis de Jesucristo y el Santo Entierro están enmarcados en el Año Santo de la Misericordia decretado por el Papa Francisco. Empleados de la Comuna Capitalina trabajaron desde febrero anterior en la preparación de acerrín de 14 colores incluyendo marmolina y arrocín de grava que permitieron dibujar cada uno de los diseños previstos en los moldes. Las imágenes que se plasmaron en cada uno de los segmentos son los que están en los vitrales de la Basílica Menor de Suyapa, asimismo de la Catedral Metropolitana y de las iglesias Los Dolores y El Calvario. A la actividad se sumaron unas 600 personas, la mayoría voluntarias, en especial jóvenes de los diferentes decanatos, artistas y empleados de la municipalidad quienes trabajan por más de 30 horas consecutivas con el fervor religioso de la temporada. También se colaboró en la alfombra que realizan los vieles de las iglesias El Calvario y la Inmaculada Concepción en la Sexta Avenida y a la altura de los barrios Villadela y El Centenario. ¡Gracias! 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 Gracias.